Hola, en invierno se vuelve un poco más complicado lo de dibujar en la calle, porque hace frío, viento, lluvia, humedad, etc. Entonces una opción que os doy que puede estar bastante bien es buscar algún museo. En este caso yo voy a entrar en el Museo Geominero de Madrid, que está en la calle Ríos Rosas y voy a intentar dibujar dentro. Es un museo muy bonito, como veis, con grandes cristaleras. Esta es la escalera de entrada y es gratuito además y entre semana por lo menos suele haber bastante poca gente y como veréis luego por dentro en el patio central del museo es muy bonito. Aquí nada más entrar hay unas oficinas y eso, y hay unas primeras exposiciones temporales sobre cosas concretas, sobre volcanes, sobre material, etc. Y luego ya cuando entráis dentro del museo, en el patio central, como veis, es espectacular. Tiene varias galerías ahí arriba. Tiene una cristalera preciosa también. O sea, el edificio en sí sí merece un dibujo, pero lo que yo voy a hacer es sentarme aquí en este sillón de aquí y empezar a hacer algún dibujo de las colecciones. Voy a empezar dibujando a lápiz la vista que tengo delante mía, que es esta que os pongo en la foto de arriba a la izquierda y es una vista general de una primera vitrina que tiene aquí unos huesos de mastodonte y al fondo se ve un poco el resto de las vitrinas. No voy a entrar en los talles del fondo del edificio porque las galerías de arriba y eso son un poquito complicadas, entonces me voy a centrar en el primer plano con los huesos de mastodonte y al fondo dos o tres vitrinas para dar un poco de referencia. No voy a hacer solo un dibujo, sino que voy a intentar mezclar dos o tres dibujos. Este un poquito más general, más grande y otros dos por lo menos de algún detalle, de alguna pieza que me parezca interesante. Y luego incluso voy a intentar meter un título para dar una idea de dónde estoy dibujando, de cuál es el sitio, Museo Gemineros de Madrid. Entonces, como veis, estoy haciendo un poquito en perspectiva con fuga hacia la derecha en toda esta vitrina de delante. Luego aquí al fondo pongo las vitrinas que estarían en el fondo y pongo también un banco de estos como el de terciopelo donde estoy sentado que hay al otro lado de la vitrina. En este caso tengo un móvil nuevo con una cámara que tiene un poquito más de gran angular. Como habréis notado, no es un plano tan cerrado como en otros vídeos. Es un experimento que estoy haciendo para evitar que se me salga de plano la imagen como me ocurría en otras ocasiones, ya que estoy dibujando con la derecha y grabando con la izquierda y a veces pues pierdo un poquito el foco y se me va de plano. Entonces con este gran angular yo creo que que entrara todo el dibujo en plano y veis mejor lo que estoy haciendo. De todos modos, si queréis, luego en comentarios abajo, pues podéis dejar un comentario de si os parece que con este angular así un poquito más grande se ve mejor el vídeo. O si preferíais, como antes, con el angular normal para que se vea un poquito más de cerca y en detalle. Entonces ahora veis que ya voy acabando el dibujo a lápiz y en este caso no lo voy a pasar ahora a rotulador porque tengo poco tiempo y me voy a concentrar en hacerlo a hacer a lápiz otros dibujos del museo que me interese. He dado una vuelta un poco por las colecciones que hay. Veis que hay muchos fósiles, muchos minerales y eso. Y bueno, he visto dos piezas así grandes que pueden ser interesantes. Esta rosa del desierto de aquí y luego ahí al fondo veis que hay una cabeza de mastodonte. Entonces voy a empezar por la cabeza de mastodonte. Como veis empiezo un poquito por las formas generales y luego ya le voy dando un poquito de detalle. Como veis es una cabeza un poquito más pequeña que la primera que he dibujado, pero está mejor conservada, se ven bien los colmillos y toda la forma de la cabeza. Entonces lo dibujo lo más simple posible porque luego al pasarlo al rotulador le daré un poquito más de detalle y lo daré luego a color con un poquito más de sombras y eso. El color seguramente no lo haga aquí porque tengo el sofá este donde estoy sentado que es muy cómodo y eso, pero no me atrevo a sacar las acuarelas y a ponerlas aquí porque puedo manchar un poco el sofá y entonces prefiero hacerlo luego más tarde. El segundo elemento que voy a dibujar es esta rosa del desierto muy grande, una piedra enorme que hay aquí que tiene estas formas muy curiosas. Entonces para hacerla veis que he hecho primero la forma general de toda la piedra y ahora voy dando círculos que serían un poco los los círculos que veis que hay en la piedra, que la hacen tan característica y no me preocupo excesivamente de que sean reales, sino que de la impresión de que la piedra es así. Una vez que ya he hecho los dos elementos que quería, lápiz, pues voy a marcar un sitio donde va a ir el título. El título va a ser Museo Geo Minero, entonces como tengo ese espacio hueco ahí, pues marco el espacio donde quiero que vayan las letras. Lo voy a hacer en dos líneas, voy a poner Museo Geo en la primera línea y abajo minero. Se va a ocultar un poquito con los colmillos del mastodonte, pero yo creo que se va a leer bien. Entonces, como siempre, os recomiendo pues que pongáis las guías horizontales para las letras, luego hacéis las letras así un poquito básicas para distribuirlas bien por el espacio que tenéis, y finalmente pues luego ya pues lo vais dando un poquito más de detalle que ya puede ser con rotulador. Entonces, como os decía, para el rotulador me voy a ir del museo porque ya tengo los dibujos a lápiz y he hecho algunas fotos de referencia y me voy a ir a una cafetería donde tenga una mesa que esté cómodo, tenga luz y pueda ir acabando tanto el rotulador como el color. Esta es otra opción que tenéis para dibujar en la calle en invierno, que buscaros alguna cafetería que tenga una mesa con luz y eso, y ahí podéis acabar detalles como el que voy a hacer ahora. Estoy ahora ya en la cafetería, me pedí un café y bueno, voy a empezar a pasar al rotulador el dibujo. Voy a empezar con un 02 y empiezo siempre, como siempre os he dicho, por los elementos que estén más cercanos. En este caso sería la vitrina y así pues voy a ir haciendo los elementos de la vitrina. Por ejemplo, estos bordes de aquí, todo esto, como veis, lo empiezo con un rotulador muy fino, puede ser 01 o 02 y finalmente, luego al final repaso algunas cosas y los contornos de los elementos y eso en otro rotulador un poquito más grueso que puede ser del 06, 08 o así. Y con eso le doy un poquito de protagonismo a la pieza que estoy haciendo y la separo de las demás. Esto es conveniente cuando tenéis, por ejemplo, varios elementos en una página, como yo estoy haciendo ahora, que tengo el elemento principal y luego tengo un par de detalles y luego tengo el título, pues de esa forma no se mezclan demasiado los elementos y se pueden diferenciar bien. Aquí ya, como veis, estoy dando un poquito más de detalle en todo el hueso de la cabeza del mastodonte, dándole un poquito de sombras incluso. Y tampoco voy a hacer un detalle muy detallado porque porque es un dibujo que es un dibujo rápido, así un poquito de boceto, digamos, y no tiene por qué ser muy completo, muy detallado. Entonces, simplemente las formas principales para que se entienda lo que es y que se vea lo que estoy dibujando, pero sin entrar en excesivo detalle. De estos huesos, por ejemplo, que estoy dibujando aquí, los únicos que son realmente fieles a la realidad son los colmillos y la cabeza. Luego el resto, como veis, pues voy poniendo algún elemento con forma de hueso porque realmente en la realidad tampoco es que tengan exactamente una forma muy concreta. Son trozos de hueso que se encontraron junto a los colmillos y eso. Y entonces pues lo pongo ahí un poco de relleno. Simplemente hago bloquecitos así como como de restos de hueso, alguno con una forma un poquito más de hueso y eso, pero con eso ya tengo suficiente. Ya completo el cristal de la vitrina por detrás y finalmente pues todos los elementos de la de la vitrina, de las vitrinas que hay ahí por detrás. Este sería el asiento, que es como el que yo estoy sentado, pero al otro lado de la vitrina que tiene una especie de de madera por arriba y luego un asiento lateral por ahí. Y luego ya aquí pues las las otras vitrinas que son mucho, están mucho más simplificadas, tienen simplemente los estantes y algunos elementos que hago como círculos ahí para que se vea que hay algo, pero sin definir demasiado lo que se ve porque es un elemento que ya está muy lejos y que es un poco de relleno. Entonces simplemente con que siga bien la perspectiva y tenga una forma que parezca una vitrina, pues ya es suficiente. Le pongo los tres estantes como la anterior y luego pues le pongo también algún elemento ahí de distintas formas para que se vea que es una vitrina que dentro tiene otros elementos. Hago una tercera vitrina, que ya es un poquito más pequeñita, está más lejos y sigue más o menos la misma perspectiva. Y de fondo pues pongo otras que hay junto a la pared que hacen un poco de relleno y completan la imagen. La lleno esta tercera de cosas también. Esto lo podría hacer realmente a color directamente dándole un tono un poquito más oscuro a algunas partes, pero pero bueno de momento como es un rotulador fino no me importa dar los rotuladores. Ahora empiezo ya con la cabeza del mastodonte. Veis que también aquí abajo a la izquierda he puesto unas letras, un título. Voy a hacer como una especie de pie de fotos también aquí para rellenar un poquito la hoja y dar información de lo que de lo que estoy dibujando. Ya que es un museo es interesante que os fijéis en los cartelitos de cada una de las piezas para documentarlas y que sea como una especie de catálogo, no simplemente un dibujo cualquiera que hayáis hecho, sino que bueno deis un poquito más de información de lo que estáis dibujando, pongáis un poquito de lo que es, de la fecha que tiene, etcétera. Aquí como veis en rotulador pues estoy dando algunas sombras así más fuertes que hay, aunque las sombras principales pues las daré luego a colores en acuarela. Ahora voy haciendo la piedra esta, la rosa del desierto. Voy haciendo los círculos estos, que algunos están vistos un poco más laterales y son como óvalos, entonces es como si tuvierais un bloque de barro y empezarais a clavar monedas ahí de distintas inclinaciones, distintas formas, entonces pues al final el resultado es esta forma irregular con trozos redondeados que tiene esta piedra, que es muy peculiar y luego ya con el rotulador también doy un poquito de sombra. Ahora ya me meto con el título, como veis ya, primero empecé con la forma muy simple en el lápiz y ahora la voy pasando al rotulador y detallándolo más. Puedo cambiar un poquito la forma de las letras si quiero y darle un poquito de detallitos, pero basándome siempre en una primera base de lápiz, digamos. Luego ya todas estas líneas de el lápiz que veis de fondo, que son la plantilla en la que he usado para hacer las letras, pues las borro luego y así queda bastante limpio. Las letras estas de la palabra minero que estoy poniendo ahora, veis que se van a tapar un poquito por el colmillo del mastodonte, pero en principio no me importa siempre que se lea la palabra. Normalmente a mí me gusta integrar un poquito los títulos dentro del dibujo, no ponerlos sueltos aparte, aislados, sino que se mezclen un poquito con el dibujo, digamos. Entonces, la única condición es que se lea un poquito la palabra. Si alguien lee esta palabra cuando esté acabada y entiende lo que dice, por mí no hay problema en que se meta por debajo o por encima del dibujo. Eso es algo que creo que le da un poquito de unidad a todo el dibujo. Esto ya estaría acabado a rotulador y ahora voy a pasar, como os he dicho, con otro rotulador un poquito más grueso para definir un poquito las formas de cada uno de los elementos. La regla, digamos, para hacer este tipo de cosas, empezar un poco por los contornos y luego pues también añadir algún tipo de sombra, como veis que estoy dando en la parte inferior de la piedra para que se vea que está apoyada sobre un suelo y luego también pues voy dando algunas sombras en las partes más oscuras que hay entre los redondeles estos de piedra que hay. Quedan unas zonas un poco más en sombra y eso le da un poquito también de textura a toda la piedra, que se vea que no es una piedra plana que está ahí, sino que tiene sus sombras y sus luces. Esto lo podéis dar, como os he dicho, con un rotulador de 0.6, 0.8 y también que sea indeleble como el primero que hemos usado, porque luego vamos a dar acuarela y agua por encima. Repasó un poquito la forma de la cabeza, la forma de los colmillos y ya voy marcando un poquito lo que son las siluetas de los tres elementos que he dibujado en la página. Y con esto ya prácticamente daría por acabado el dibujo. Veis que he añadido también unos textos pequeñitos describiendo cada imagen y ahora ya pasaría a color. Voy a hacerlo con este pincel de agua que tengo aquí. Va a ser un color así rápido, no muy detallado. Y empiezo, como siempre, por las partes más grandes. En este caso serían los huesos del mastodonte. Voy a darle una primera capa en un color ocre muy suave, que sea un poco el color del marfil, del hueso que tienen estas piezas. Voy un color parecido también, un poquito más grisáceo, pues voy a dar todo este cráneo de mastodonte que hay aquí con sus colmillos y eso. Intento dejar siempre, como veis, un poquito de luz de blanco sin acuarela por la parte superior del objeto, porque en principio la luz le viene desde arriba y la parte más iluminada de ese objeto estaría por arriba, la parte más en sombra por abajo. Y luego pues voy oscureciendo un poquito las partes que son un poquito más oscuras, ya que quedan un poquito dentro en las cavidades del cráneo y eso. La parte inferior de cada una de las piezas. Todo esto lo doy en húmedo para que se funda un poco con el color inicial que he dado. Y tampoco voy a dar mucho más detalle, como veis, es un dibujo pequeño. Se trata de darle un poquito de color para animar un poco el dibujo, para que se comprenda bien, pero sin entrar en demasiadas florituras ni demasiados detalles con la acuarela. Luego ya voy dando un color de fondo, digamos, a todos los elementos que están en un segundo plano, que están un poco más lejos, como son estas vitrinas de aquí. Le doy primero un tono así un poco gris uniforme de fondo y luego ya pues le iré dando un poquito más de detalle y un poquito más de color. Al fondo que está ya en tercer plano, digamos, más lejos, pues le doy un color ligeramente diferente, que sea muy claro y que sea suave así de fondo, pero que se diferencie bien lo que son las vitrinas de segundo plano con las que están al fondo en la pared, que son de tercer plano. En la parte inferior de las vitrinas, también como es de madera, pues le doy un poquito de color. Y ahora estoy creando un color un poco más vivo de madera para dar a toda la zona del asiento este que hay. Es un asiento de madera antiguo del siglo 19 y tiene una parte de terciopelo rojo y una parte de madera. Entonces este rojo sería para el terciopelo. Veis que también he dejado una línea muy fina blanca por encima para darle un poco de luz por ahí. Y luego ya pues todo el asiento, que también se ve un poquito a través del cristal. Y ahora con un marrón un poquito más oscuro ya pues estoy dando todo el suelo de la vitrina donde está el cráneo del mastodonte. Es un suelo que es como tierra, es imitando como un yacimiento arqueológico donde se encuentran los restos estos del mastodonte. Entonces pues es un color marrón oscuro tirando a tierra que lo que da un poco la base de la vitrina. Luego ya aprovechando estos tonos marrones pues voy a darle un poquito más rojizo, más rosáceo a todo el fondo de la piedra, de la rosa del desierto. Luego ya pues le daré algunas zonas más oscuras en sombra y eso, pero en principio voy a empezar a darle todo este fondo con este color rosáceo uniforme que cuando se quede pues ya daré las sombras ahí. Aprovecho estos mismos tonos haciéndolo un poquito más amarillento, como imitando el color oro para las letras del museo. Todo este letrero de aquí. Y una cosa que os comento es, por ejemplo, si queréis dibujar en invierno dentro de bares y de restaurantes o cafeterías, intentar encontrar sitios donde no haya servicio de mesas. Quiere decir que no vengas al camarero a servirte en la mesa porque como se supone que vas a estar aquí por lo menos una hora o dos horas sentado en la mesa tomándote un café y nada más, pues en los sitios en que hay camareros es un poco más complicado porque bueno pues siempre tienes al camarero ahí detrás diciéndote que si quieres algo más, que si ya ha acabado, que si la mesa, que si se queda libre, etcétera. Entonces todos estos sitios que tú pides en barra y te lo llevas a la mesa y tienes una sala para quedarte allí, normalmente nunca viene un camarero a decirte que te vayas, simplemente pues el camarero está en la barra ascendiendo lo suyo y no te presta atención. Entonces sitios de estos como el McDonald's, Burger King, cien montaditos, todas estas cadenas grandes que no tienen servicio de mesa, que por un lado es un inconveniente, pero para el tema del dibujo y eso está muy bien porque te permiten quedarte tres o cuatro horas tomando un café o incluso en muchas sin tomarte nada, simplemente tú entras en un McDonald's, te subes al primer piso, te pones allí en una mesa y lo único que pasa es la limpiadora de vez en cuando para retirar alguna cosa, pero no hay un camarero que venga a echarte, entonces son sitios bastante recomendables para para dibujar. Incluso yo diría a mí por ejemplo los McDonald's me gustan bastante porque porque tienen bastante luz, tienen mesas así grandes, corridas y hay bastante espacio para ponerte y normalmente la gente ni te mira ni nada. Bueno pues como veis ya voy dando colores un poquito más intensos algunas partes para hacer el efecto de cristal de las vitrinas. Veis que voy dando un tono así azulado de azul ceruleo en diagonal en los cristales y eso sobre el color que ya hayáis dado de fondo da bastante bien el efecto de cristal, parece que hay ahí un cristal que se transparenta, que se ve lo que hay detrás, pero que se ven ese tipo de reflejos que quedan bien. Esto tiene que hacerse siempre en seco, claro, tiene que haber secado la parte de abajo de la primera capa de color que hayáis dado porque si no se mezclarían los colores y quedaría mal, pero si lo dais ya en seco pues queda bastante bien y no distorsiona demasiado el color de fondo ni lo tapa. Lo pongo también por las vitrinas de ahí y con esto ya acabaría el dibujo. Os animo entonces a que dibujéis en la calle aunque sea invierno, en locales, en museos, en cafetería, etcétera. Espero que os haya gustado el dibujo y os espero en el próximo. Gracias.